Abre la COP16 sobre biodiversidad en Colombia por Gonzalo Duque Escobar Manizales octubre 21 de 2024 Documento del Museo de Interactivos Amoga de la Universidad Nacional de Colombia La cumbre de la biodiversidad 2024 convocada en Cali entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre por la Asamblea General de Naciones Unidas a solicitud de la conferencia de las partes en el marco del convenio sobre la biodiversidad biológica que entró en vigor desde 1993 En esta ocasión reclama una acción urgente sobre la biodiversidad como estrategia para el desarrollo sostenible para pasar del acuerdo histórico logrado en Monreal 2022 que orientó las acciones mundiales en favor de la naturaleza de aquí al 2030 a la implementación de los correspondientes planes ver Colombia en el Día Mundial de la Biodiversidad Colombia, retos y desafíos del cambio climático Colombia tropical y el agua que desarrollo urbano y huella ecológica la adaptación de la sociedad al trópico andino y cambio climático, acciones, desafíos y el caso de Colombia Colombia ecosistemas amenazados según el Alexander von Humboldt y el sistema de información biológica En Cali deberán abordar las acciones contempladas en el plan estratégico para revertir la pérdida de la naturaleza lo que incluye financiar a los países en desarrollo de adoptar medidas concretas para detener la pérdida de biodiversidad además de restaurar los ecosistemas y proteger los derechos de los pueblos indígenas donde la meta establecida es la protección del 30% del planeta y el 30% de los ecosistemas degradados para 2030 según lo aprobado por las delegaciones de 196 gobiernos que se reúnen cada dos años así como por expertos, activistas y representantes de las diferentes organizaciones, de la sociedad civil y de comunidades ver nuestros bosques de niebla en riesgo migrar de la economía lineal a una economía circular aire urbano contaminado que hacer reflexiones sobre tecnología y medio ambiente sequía y desprotección forestal en Colombia educación con ciencia para el desarrollo imagen la flor de Inírida logo de la COP16 de 2024 en Alisosnet aún más si como consecuencia del cambio climático sumado a conflictos en el uso del suelo y contaminación el planeta está experimentando un acelerado de clima asociado a la mayor pérdida de especies ocurridas desde la época de los dinosaurios esos vertebrados terrestres dominantes durante 135 millones de años que desaparecieron por cambios ambientales asociados a la deriva continental es porque similarmente ahora cerca de un millón de especies de plantas y animales de un total de 8 millones de especies existentes en el mundo con la fragmentación, contaminación y degradación de los ecosistemas son vulnerables y están en peligro severo de extinción ver Colombia, país de humedales amenazados gobernanza forestal para la ecoregión bosques para la estabilidad del medio ambiente hacia la sustentabilidad urbana desarrollo energético y clima salvaje y el universo en el día del medio ambiente imagen biodiversidad en la reserva forestal protectora de Río Blanco Manizales según Corpo Caldas y zonas de reserva forestal de Colombia y mapa de la UFME si las especies vivas del planeta están desapareciendo debido a factores antropogénicos la COP 15 de Montréal al igual que el acuerdo de París sobre el cambio climático acordó en 2022 objetivos jurídicamente vinculantes para hacer viable el citado plan sobre biodiversidad donde la resolución incluye cronogramas, indicadores de desempeño y mecanismos de presentación de informes basados en estándares comunes para hacer viables acciones estratégicas como lo son la protección de ecosistemas naturales prácticas agrícolas y forestales sostenibles e inclusión de objetivos vinculantes sobre reducción del uso de pesticidas verde el antropocentrismo al biocentrismo contaminación, deforestación y descontrol hídrico agua y clima el cuidado de la casa común la economía azul en la esfera de la producción huella hídrica en Colombia y Colombia en el día de la Pachamama y más en tipología global de ecosistemas en red list de ecosistemas Como retos para esta COP16 que se celebra en Colombia país que tiene el 10% de la biodiversidad de todo el mundo está que tras la adopción del marco global de biodiversidad para el cumplimiento de los 4 objetivos y 23 metas además de evaluar la implementación del nuevo marco a través del desarrollo de estrategias nacionales de biodiversidad y planes de acción y de establecer agendas, compromisos y marcos de acción para conservar la biodiversidad biológica y darle un manejo sostenible se ponga en marcha un mecanismo multilateral sobre el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de información sobre recursos genéticos ver Colombia biodiversa, potencialidades y desafíos Colombia en el día mundial de la conservación del suelo océanos, ecosistemas vitales amenazados ingenierías, medio ambiente y humanidades la ingeniería en la transformación del territorio y la transición ecológica Imagen Colombia biodiversa en mapa del Instituto Alexander von Humboldt Gracias por Gonzalo Duque Escobar, profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia e ingeniero civil con estudios de programa geotecnia, geofísica y economía documento del Museo de Interactivos Amogas de la Universidad Nacional de Colombia La Patria de Manizales, octubre 21 de 2024 Portada, logo oficial de la COP16 Gobierno de Colombia Contraportada Colombia, país de aves Son 1.921 especies El 20% del planeta Documento del Museo de Interactivos Amogas de la Universidad Nacional de Colombia Fuentes de Consulta 1 de 3 Fuentes de Consulta 2 de 3 Y Fuentes de Consulta 3 de 3 Y aquí cuatro páginas de enlaces 1 de 4 2 de 4 3 de 4 Y 4 de 4 Recomiendo el último enlace Videoteca de Zamora Gracias